No el pasaje, súbale, súbale. Hola. ¿Sabes que me da el sol de frente? Vamos en camino a ver a... Al mismo cielo. Sí, no miramos así. Vamos en camino a ver a un pedacito de kimchi y vamos a ir de compras con ella. Estamos esperando nuestro autobús, yo pensé que ya venía, pero solo engañé a Diana. Me mintió. Es que era otro autobús verde. Pero estábamos aquí observando el paisaje, el paisaje, no el pasaje, súbale, súbale. Y nos dimos cuenta que aquí derechito se ve el edificio, ese que se llama 63 Building. Y se los voy a enseñar, está muy contaminado y a lo mejor no se ve. Ajá, ni se ve. No se ve nada. Ese que está ahí entre este edificio y este edificio, esa rayita que se ve ahí. Ese es el edificio. Que es muy famoso. Gracias por nada, contaminación. Estaba leyendo los comentarios del video anterior y alguien dijo, hazme imaginación, a la chamarra de Diana está rota. Es vintage muchachos, gracias. Mira todo lo que quería aclarar. Es que la gente siempre va a tener un comentario. Si tienen un comentario está bien, pero si tienen un comentario estúpido no está bien. Mi sudadera ya está despintada porque la uso mucho, no es su imaginación. Ya está desgastada. También usamos cosas feas. Miren, ese es el edificio que les estábamos diciendo. Es hermoso. No abrimos la ventana porque ya hace frío, hello, presión. No, y nos podemos salir y puede haber accidentes. Pero ¿a poco no está bonito el edificio? No sé qué le venía a bonita. Es que es de oro. Y tiene una vista muy padre, en el piso 60 o algo así. Creo que Corea es pro-Trom. ¿La vieron? Por fin se acabaron los autobuses. Llegamos. Bueno, todavía nos falta caminar un poco, ¿sí? Diga. Estamos en un área que se llama Jong-un-po. ¡Ay, Top Bebé, mírenlo! Y en esta área hay como... Hay como cuatro calles de aquí. Hay muchos mercados donde dicen que es muy barato. Y aquí venden pescado, ¿no? ¿Quieres camaroncitos, bebés? ¿Qué tal es eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡No fue la camaroncita de descuadrino! Es un área en la que no venimos muy seguido, la verdad. Y no conocemos muy bien. Conocemos un par de cosas. Aquí y allá. Nada más del Times Square y Costco. Y la oficina esta de... Ah, no sé cómo se llamaba. Pero bueno. Ahorita vi una tienda donde creo que venden el repuesto de mi calentador. Ahorita que regresemos lo buscamos. Vean cómo está bien bonito aquí. Y ahora me vienen platicando las cosas en las que las ha cambiado Corea. Y ahora me vienen platicando las cosas en las que las ha cambiado Corea. Decidí grabarles porque creo que es un punto importante así. Que alguien, por cierto, dijo, ya viene la época en lo que en todos los vlogs se escucha el viento. Y así es, muchachos. Súbete tanto que es de aquí abajo. ¡Apúrese, señor! ¿Esta animal la vienta así? Claro que no. Y bueno, la cosa en la que viene diciendo que la ha cambiado Corea es que dice que ahora no le gusta ni usar ni que la gente use pantalones anchos. O sea, no como acampanados, o sea, como anchos. Y dice, no tienen, o sea, pueden usar como skinny o fit, que le quede como, pues, justo. Pero no le gusta que se usen como en los ochentas, como así guango el pantalón. ¿De mezclilla, no? Sí. Sí, sobre todo el de mezclilla, un poco en general, pero sobre todo el de mezclilla. Me pone mal. Se me hace naquísimo, no sé por qué. A lo mejor no es naco, claro que no es naco. Pero, no sé, a mí me lo parece. Me parece como de súper mal gusto. Ahí está, es una de las cosas, la sombra. Es una de las cosas que le afectan a Diana estos días. Yo no quería a Fucorea, te lo juro. Ahí un poco random, pero así es. Pero déjenos un comentario si quieren que hagamos un video. De cómo nos ha cambiado Corea en estos 35 años que llevamos aquí. Bienvenidos a Costco. Si no tuviéramos tarjeta. Ah, sí que aquí es donde compra la bienvenida. ¿A poco esta cuesta $4,000? ¿Qué te gusta? ¡Qué maldito! Te dije, ay, todo está súper barato. ¿Verdad pensando que todo costaba súper barato? Dije, una cama por $6,000 DM3. Y esos son los descuentos que hacen. Miren lo que tienen aquí. Chocolates. Estos chocolates se ven súper ricos. Y aquí tienen más. Porque ya viene la Navidad. Y en Navidad que hace uno, pues, come chocolate. Y estos... Se ve que son los mejores de todos. ¡Oh, my God! 46 piezas de delicioso chocolate. Además, la cajita se ve súper bonita. Vean. Muy navideña y todo. Ay, ojalá alguien me regale esto para Navidad. No, no es cierto. O dorada. Ah, dorada también es muy bella. Qué rico. Pero ni siquiera tiene precio. Tal vez cuestan mil millones de dólares. Y por eso no nos quieren decir cuánto cuesta. Nada, aquí tiene precio. Está raro, ¿no? Estos ya no están tan padres, la verdad. Ay, miren esto. Bueno, igual no me importan tanto. ¡Oh, hot cocoa de Starbucks! Y luego, chan, chan, chan. Le arruinan todo con ginebra. ¿Ginebra? No, jengibre. Jengibre, jengibre. Miren. Wow, miren esos osos de peluche. Son casi del tamaño del señor. ¿Los pueden ver? Y el señor se voltea. Déjame. Y ahí ya vemos cómo la Navidad empieza a invadir. No que los coreanos la celebren, ¿verdad? Pero les gusta hacerle al payaso. Ahí está el señor, hombre de nieve. Que cuesta solo 150 mil wones. También tienen trineo. Reno. Oso. Y el cuerpo así. Uy, algo de Navidad. Miren que me gustan. Wow, miren este. Muy navideño. Muy navideño. Y cuesta solo 350 mil wones. Que son como 350 dólares. Hello, carísimo de París. Ahí hay esferas. Y todo lo demás que quieran para Navidad. Y aquí... Uh, piel, ya sabes. Ay, qué suavecito se siente. Miren. Por si quieren bailar como Nana Pungigi, ve. Nana Pungigi, ve. Hay todos los colores para su elección. Este es el... No, este es más caro que tu cabeza. No tanto. Bueno, ahí se van. Miren quién viene ahí atrás de Diana. Hola, salúdalos. Hola. Ella es Jenny, por si no la conocían. Sí. 不要. Hola. Ya salimos del súper Venimos a acompañar a Jenny a que comprara pan con jamón Porque decía que necesitaba sándwiches como los de México Entonces dijimos, bueno, te vamos a acompañar hoy Muchas gracias por acompañarme No, ¿de qué? Ya sabes, llámanos Jenny también estuvo cuando nos vimos en el café Ah, cuando les quitó la cámara el muchacho Sí, cuando Samuel nos quitó la cámara Jenny también estaba ahí Y Jenny nos trajo una salsa de tajín Pero de chipotle Es deliciosa, nunca la habíamos probado Es que la vi colgada ahí al lado de las botanas Y dije, a esa sí les va a gustar Sí, es que hemos probado la que hace clemenes y jacks Pero es como muy dulce Sí, lo comimos como con tacos a la vez Y era lo más delicioso Esto no lo van a encontrar aquí Así es que ahora nos pusiste en un dilema Nuestra vida no volverá a ser igual Voy a tener que seguir mandando Hola, quiero mandar 6 litros de tajín Vamos a buscar un café rapidino Pues me mandaron solo al banco Me dijeron, tú vete Así es que yo voy solo al banco Y ahorita las alcanzo y nos vamos a tomar un café con Jenny Porque Jenny vino solo de vacaciones Entonces va a estar aquí 3 semanas Y se va ya el lunes Se regresa a México Disculpen Bueno, voy al banco Diana pidió jugo y le dieron un licuado de fresa Pero win para mí A ver qué me dan a mí porque yo también pedí un jugo Vamos a comer con pan Quiero aprovechar para grabar en la calle Antes de que sea muy noche y ya no nos veamos nada Que eso va a ser en 5 minutos Sí, entonces Por si cualquier cosa que pase O lo que sea Queríamos despedirnos Porque luego se nos olvida Se acaba la batería o cosas así Así es que Ya si sí, cortamos esta despedida Y luego ponemos bye-pyeong ¡Mira! Seguro ni van a ver ustedes Sí, medio se ve Bueno En vivo se ve Ya nos vamos por Bueno, nos despedimos por si las dudas Pero igual los vamos a llevar a donde vamos Gracias por ver el día de hoy el vlog Vamos a ir a cenar con nuestra amiga Jenny Jenny from the vlog Gracias por ver el vlog el día de hoy ¡Beyond! Ahí está la otra con cara de mis pies Yo siempre tengo cara de mis pies Ven, ya es de noche muchachos Solo pasaron 15 minutos No, literal Estamos aquí en un restaurante indio En calle Itewonro Venimos a comer con una amiga Y estamos aquí decidiendo en el menú de la pared ¿A ustedes qué se les antoja? Si ustedes son Ana Treviño de Texas No hagan esto otra vez, por favor Oigan, sí, eso es de mala educación Bueno, no hay gente sin educación Comida india o de Pancake House Comida india Pancake House Comida india, obvio Pues vamos a comer comida india No, aquí nos esperamos, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Tú quieres Pancake House? No, la verdad es que nos deja mucho más Ay, cálmate Venimos aquí a Agra A ver a Aladino A Agra va Príncipe Alí, claro que sí Así es esto de las enchiladas en Itewon Miren qué tranquilo es hoy Ah, ahí viene Jane Ah, era la otra estación Itaewon Ahí viene nuestra amiga A ver si la ven Tal vez la recuerden por otros vlogs Oh, muy interesante No Ah, pero qué tal aquí Ya terminamos de comer La verdad es que sabía ¿Qué tal sabía? No tenía sabor ¿Cómo fue? Puedes ver su cara Estaba chafa, la verdad Y muy caro, carísimo Cada platito de estos Que pueden ver que es muy chiquitito Cuesta 19 dólares Es muy pequeñito el plato Ay, lo sé Y no sé El arroz era arroz coreano Pero amarillo Nos dieron la ensalada Como This is for like Korean people, ¿verdad? Yeah, because they need kimchi Yeah, so it's just like Kimchi substitute Estuvo muy chafa Entonces Ya terminamos de comer Nunca vengan a este restaurante Sí, se llama Agra Enséñenme la servilleta Nunca vengan Si viven en Corea Nunca vengan No, no vengan Es malo Es caro No tiene sabor Malo Ya volvimos de la cena Con nuestra amiga Estuvimos chismeando mucho tiempo Y por eso ya Ya no blogueamos más Sí, estábamos muy platicadoras Pero la pasábamos La pasábamos La pasábamos muy bien La pasábamos Muy increíblemente Esto va muy bonito La convivencia Con nuestra querida amiga No, la pasamos bien Y no hablábamos El idioma español Exacto Hablábamos de Trump Y cosas así Entonces Pues Muchas gracias a Jen Por vernos hoy Aunque no hable español Y aunque no vean Vean nuestros videos Pero no importa Ya nos vamos a despedir Porque es tarde Y tenemos Que editar este vlog Ay, sí es cierto Sapo No, no es cierto Sí, me toca hoy a mí Bye Bye Descantan, te divierten